Amigos de la tijera Lucha Libre, vaya donde nos venimos a encontrar los del rancho, esa tercia que prometía y por este parón se tuvo que detener solamente el llegar a las arenas e invadirlas, señores vaya demostración hay aquí en The Crash Así es parientómate, es que damos todo el resto de tu canal, capos del sur, Reis y Cayo, y en todos los lugares de Sinaloa, el capo del norte pariente, como lo dices, los del rancho, estamos haciendo actos de presencia aquí en The Crash Y Acla, Raimunda y Karma, hoy, hoy se toparon, compañeras cabrones, ya les dimos una probadita, que somos capaces de hacer los del rancho, que no pariente Afirmativo señor, te lo dije, y esta vez, que no ha demostrado, en su propia casa, les venimos a pedrear el rancho Así es mi raza, ya vieron, los del rancho venimos a demostrar quién somos Acla, aquí en tu casa te venimos a romper la madre, donde sea, donde sea cabrón Acla, no sé qué quieres, no sé qué pides, aquí está cabrón, vine a plantar bandera a tu escuela ¿Qué quieres? ¿Que te deje pelón? ¿O que te retire de la lucha libre? ¿Y tú decides? Al final señores, los retos empiezan a nacer, y ni siquiera está arrancando esta parte Con este parón que tenemos, pueden buscarse mucho más rivales, o van a plantar aquí en Ecatepec con la gente de The Crash Esos cabrones, están crecidos, no sé quién les digo que eran buenos luchadores, son malos, son moleos, porque nosotros no nos conocen Luchan aquí en Ecatepec, en las iglesias, en las escuelas, nosotros somos de arena Nosotros luchamos en arena, en toda la república y en todo el mundo Iría, nada más, se van a demostrar de lo que somos capaces No hay más que decir, y enche de puentes, vámonos pariente ¿Qué pasó el pariente? ¿A lo más? ¿A lo más? ¿Ya vieron cabrones todos? ¿Podemos saber a los del rancho en IWRG? ¿Podemos ver esta tercia ahí? Pariente, como tú bien lo dices, esta pandemia nos vino a afectar, era uno de los planes Otro era llegar a Estados Unidos, y otro era irnos a Japón este año, pero por causas del destino No se pudo pariente, ¿a tú cómo ves? Muchas gracias y que continúen los éxitos señores Pariente, y ya te lo sabes, del norte, al sur, y el Sica, y el che de puentes Y vámonos, y en los videos pariente